Te ríes de mis sentimientos, ¿será que soy tu juego? A veces pienso que estás loca, quererte no funciona Peleas por nada, me odias, me extrañas, me llamas, me ignoras, no entiendo nada Mientes, mientes, las palabras se te enredan, tu mirada traicionera Mientes, mientes, ya no importa si me largo, ya no importa si te extraño Tu actitud me descoloca, mis besos no emocionan No sé qué hacer para importarte, no soy parte de tus planes Me ves cuando quieres, te llamo, me atiendes Dices que me amas, no entiendo nada Mientes, mientes, las palabras se te enredan, tu mirada traicionera Mientes, mientes, ya no importa si me largo, ya no importa si te extraño Tus besos me encantan, tu voz, tu mirada, me estás envolviendo, caí en tu trampa Mientes, te mientes, no te atreves a soltarte, por miedo a lastimarte Mientes, te mientes, tu mirada te condena, te da miedo que te quiera Mientes, te mientes, te mientas, te mientas coworkers